Poco tiempo, luego de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Dios le dice a Moshe que eleve su bastón por sobre el agua. El mar se abre para dejar pasar al pueblo judío y luego se cierra sobre los egipcios. Moshe y los hijos de Israel cantan una canción de alabanza y agradecimiento a Dios. En el desierto la gente sufre sed y hambre y repetidamente se quejan ante Moshe y a Arón. Dios endulza milagrosamente las amargas aguas de Mará y luego hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. Hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. Los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná los viernes, porque éste no descenderá los sábados, el día de descanso decretado por Dios. Algunos desobedecen y salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. A Arón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro, como un testimonio para futuras generaciones. En Refidín el pueblo es atacado por los Amalequín, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado por Yoshua.